Con ese balón, la saca larga, 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 larguísima, ¿para quién? Para Murillo, gracias, le dice, y ya la tiene, número 4 de Baínco, sale jugando muy bien, no se va esa pelota, siga, siga, dice, hace la pausa, aquí no tiene, Álvarez, ¿qué va a hacer? Engancha y le pega, engancha y le pega, engancha y le pega, engancha y le pega, golazo, gol de Baínco, le dije, engancha y le pega, sacó nomás el zurdazo, 5 a 2 señor León. Lo miraron, lo miraron, le dejaron hacer lo que él quiso, miren qué tibia fue la marca de Brahman Motors, especialmente de Tapia, que es la figura de Brahman, lo dejó.